Ayer fue la travesía hacia el Cañón del Berrión, partiendo del Dobio Valle, la pasé muy bien, duros, muy duros. Aquí les tengo un resumen y lo que dijo el señor alcalde después del paseo. 27 de 70, demasiadas subidas, pero ahí vamos dando la guerra para terminarla bien. Algunos ciclistas hablando de Nairo Quintana, hablando mal, y van de últimos. Kilómetro treinta y pico, de setenta y pico. Esta es la partida. La corta, la larga es para el otro lado. Yo vengo cansado, pero las huevas. Vinimos a hacer la larga, así llegué, así me tenía que recoger con cuchara. Eh, muchachos, ¿se acuerdan que esta semana que estaba montando entre el Quindío y Tolima, les señalé por allá, azul, al fondo, las montañas, es esta parte. Ya esto es lo último, montañas que se ven desde la cordilla central. Esta es la occidental. Allá al fondo, detrás de esta montaña, allá de Chocó. El Cañón del Berrión. Esta es la trocha larga. Tenemos que coger toda esa vía y bajamos al Dobbio. La verdad no sé por qué le dicen el Berrión. Pero muchos berriaron allá atrás porque cogieron la vía corta. Espectacular, ¿no? Y como digo, con los músculos tan tensionados, creo que me tiró, nire, el aductor. ¡Saludéis! Hola. Esta es esta belleza. Cuando arrancamos a las 8, está haciendo un sol impresionante casi hasta las 12, una de la tarde. Y mire ya, ya empezó a hacer frío. Y todavía me faltan 4, 14 kilómetros. Dicen que allí ya es bajando. Ya no siento nada. Hola, estamos en el Dobbio. Me vine de travesía en bicicleta a 70 kilómetros largos y duros. Hace poco estuve acá reunido con el señor alcalde, que es él. Y me dio por subir un videíto ahí a Facebook y tuvo mucho alcance. Lo estoy invitando a que los salude a todos los que nos vieron en ese video. Que los salude, señor alcalde. Bienvenido a mis redes. Gracias, Chilo. Muy amable. La verdad, agradecerle a todos los amigos que nos han acompañado en esta ciclotravesía del Cañón del Berrión. Chilo, que ha podido disfrutar de los paisajes del Dobbio. Espectacular. Ya 72 kilómetros por la travesía y el relieve del municipio del Dobbio. Y nuestro equipo de trabajo que hizo una muy buena organización. Chilo como desistió en el Dobbio y con nuestro equipo. El clima al principio caliente, ya luego mucho frío. ¿Cuántos inscribieron? ¿Cuántos vinieron? Tuvimos más de 400 inscritos. Y había unas personas adicionales. Nos acompañó la policía, el ejército, la agencia civil, el hospital Santa Lucía. Y había gente de muchos sitios del país. Hay gente de Pereira, del Quindío. Hay gente del Quindío, de Cali, de Armenia. Habían inclusive algunas personas de Estados Unidos. Señor alcalde, muchas gracias por apostarle al deporte. Porque esto es motivar a que los jóvenes piensen más en la bicicleta que en otras cosas. Y más en esta región que tenemos tan estigmatizada. Y agradecerles por la invitación. Y ahí, para que le diga a los extraterráneos. A ustedes, muchísimas gracias por participar. Los seguimos esperando en el Dobio. Para noviembre vamos a organizar también otra travesía. Y con Chilo estamos buscando la forma de organizar también un muy buen evento para nuestros amigos de las motos. Ya pronto les estaré informando qué vamos a hacer en el Dobio también con Chilo y todos los amigos de las motos. Muchas gracias. Cuánta recuperación, señor alcalde. Gracias. Una parte muy, muy, muy empinadas. Como les dije ahora, esto no es lo mío. Pues admiro, admiro muchísimo a los ciclistas. A los que hacen todo tipo de cosas en bicicleta. Por ahí habían unos tipos, unos ciclistas que venían criticando a Nairo Quintana. Que por qué no sé qué, no sé qué. Y les dije, si ustedes vienen de último. Yo salí de último esta mañana. Porque como vieron las historias de Instagram. En Zarzal, vi a un motociclista con la cadena reventada. Y para auxiliarlo. Y bueno, la subida, tal, tal. Y no alcancé a calentar. No hay excusas. Y me criticaron ayer cuando subí unas fotos a las historias de Instagram. Porque la bicicleta mía es 26. Es ring 26. Y pues eso era lo más chimba cuando era 26. La mía es en carbono, pues muy bacano. Pero hoy me di cuenta que de verdad hay que conseguir la que sigue. Porque mientras yo doy dos pedalazos. Los que van a andar en las bicicletas de 29. Te dan uno. Entonces se rinde mucho más. Y bueno. Eso no son excusas. Creo que hacer la vuelta en una bicicleta. Correr 26. Es mucho más meritorio. Porque es más duro. Es más lenta. Y lo logré, hijo de puta.